Hola, hola chavolotes y bienvenidos a Embarrados, la serie mítica del canal de SnowRunner y estoy aquí con un Kenworth, guapo, el Kenworth 963, guapísimo el camión que ya sacamos hace un tiempecito, tengo una plataforma de transporte de 3 con una grúa y bueno pues estamos en el mapita de Austria que sabéis que es la Season 14, mirad el mapita como es, pues le quiero echar un vistazo. La verdad que el mapa está bien, trae dos zonas, trae esta que es la principal con el taller y todo y la ladera que como veis ahí en la miniatura aparece como un castillo al fondo que tenemos que construir poco a poco y que lo vamos a ir haciendo, mirad como suena tío, como suena tío, como mola el sonido que tiene el Kenworth este, además tiene lo de la atracción activable, Vale, atracción total se puede ir activando ahí, estamos haciendo misioncitas para desbloquear los pasos y todo eso, chavales como siempre si os gusta el vídeo darle like que apoya un montón, eso ayuda muchísimo y así apoyáis el canal un montonazo, sé que no cuesta nada pero ayuda un montón eso del like tío. Bueno pues vamos con la serie de embarrados, chavales, la seguimos, no sé por qué episodio vamos, yo creo que tenemos que ir por el 50 ya o así, luego lo miraré, en el título lo pondremos. La estamos jugando por Twitch también, sobre todo por las noches tío, porque el jueguecillo este mola por la noche tío, así de tranqui, es un juego el SnowRunner que sabéis que recomiendo muchísimo, yo creo que es un juego que no hace falta tenerlo en volante, de hecho yo lo juego con mando, se puede jugar con teclado también, se puede jugar con volante pero... Tío, con el mando de la Xbox se disfruta muchísimo, con volante cuando tenía el G29 también lo jugué pero aunque hay algunas misiones que las puede jugar en primera persona, sabes, pero a mí en mi caso me gusta más con el mando tío. A ver, ve un momentito que vamos a tener que marcar un punto aquí, ahí, para sortear eso porque tenemos que ir a por vigas de metal, dos vigas de metal y cuatro bobinas de metal tío. Creo que no voy a poder, me da a mí que no voy a poder tío, con las bobinas de metal, con todo, tengo que hacer dos viajes, vale, hice un viaje antes en el directo de Twitch y... Vale, tenemos que ir aquí a la izquierda, el mapa, bueno, a ver, el mapa está guapo, ¿vale? Bien optimizado, que ya sabéis que muchas veces en los mapas del SnowRunner algunas veces los FPS iban de pena, iban de pena a pena, ¿eh? Pero... No sé tío, el SnowRunner ya es más de lo mismo, aunque mole y sea un juego chulísimo tío, pero ya los mapas se repiten. Le ha hecho falta, ¿sabéis qué? Un mapa de nieve, hace mucho tiempo que nos hagan un mapita de nieve, ¿sabes? Mapita de nieve así, chulo, con hielo y todo eso, la verdad es que se echa de menos. O un mapa como el del desierto de Colorado, lo que es en el Expeditions, el primer mapita ese de Colorado que hay, que así es como todo árido. Por eso también estaría guapo tío. Pero bueno, no sé. Tiene siendo un buen juego, pero se nota que ya tira de repetir las misiones y todo eso, ya no se ve nada... Ya no se ve nada original tío. Pero el juego ya tiene... Va por su tercera temporada, ¿sabes? Y ya veremos si sale una cuarta o nos pasaríamos al jueguecillo ese que estuvimos viendo que se llama Roatcraft, si no recuerdo mal. Que tiene pinta de ser como un SnowRunner con un poquito toques de temas de construcción y tal. Bueno, a ver qué tal. A ver qué tal va. Cuidado por aquí. Aquí tuve que echar ahí el cable. Vamos a echarlo aquí también ahora. El camioncito este va de maravilla, ¿eh? Me lo recomendó Zipper. Yo creo que es, para mí ahora mismo, de los mejores camiones que hay en el juego tío. Si tenéis algún camión así que queréis que pruebe o algo, decírmelo, que yo encantado lo pruebo. Pero es que mirad, este tiene las ruedacas de barro, todo guapas. En la plataforma caben tres unidades de transporte. Tiene grúa y además la grúa amarilla, si no recuerdo mal, aguanta bastante peso. Hasta un contenedor de esos de tres unidades lo mueve bien. No me he quedado embarrado. Bueno, sí, en un mapa sí me quedé embarrado con el Kenworth este que tuve que ir con el Zik. El Zik, ese es una maravilla, tío. Yo creo que es el mejor camión. Pero tiene la pega el Zik de que el morro de adelante, cuando pillas ese bache que hemos pasado ahora, ahí donde los troncos de madera, pues eso ahí a lo mejor, ahí hubiéramos tenido problemas, ¿sabes? Pero este camioncito está muy bien. El plat ese también mola, pero juraría que tenía... Es que, tío, llevar tres cosas aquí... O sea, mirad ahí, tío. Ahora, por ejemplo, me voy a llevar dos vigas de metal, o sea, dos vigas de metal y una bobina, ¿sabes? Entonces... Hombre, yo qué sé, tío. Le sacan muchísimo partido, ¿eh? Luego está el Fendt ese que cabe en cuatro. Esto no es aquí, ¿no? Vamos a ver más para adelante. Si no, pues tenemos la flecha allí. Tenemos que pasar por la gasolinera y todo eso también. Ah, mirad, tío, la cantidad de gasolina que lleva el camión, chavales. Mirad. Abajo a la izquierda, 510 litros, tío. 510 litros, ¿sabes? O sea, ojo, ¿eh, chavales? Que 510 litros... Tela, ¿eh? Mucha, mucha tela, ¿eh? Tenemos un camioncito tirado. A lo mejor un día... Son contratos que... No lo suelo... No lo suelo hacer últimamente, esos contratos. Bueno, y hay que reparar el remolque, por lo que veo. No lo suelo hacer porque... Me dedico a completar el mapa con... Los contratos principales. Y esas misiones secundarias las suelo dejar, tío. No hay ninguna silla... Quiero ir terminando todos los mapas con las misiones principales. De aquí al año que viene a que salga el Roatcraft ese. ¿Sabes? Y tenerlo todo acabado. Bueno, tenemos aquí en la fábrica... Para recoger las dos vigas de metal... Y bobinas... Solo voy a poder llevar una. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Vale, aquí mismo. Paramos. Entonces, llevamos vigas de metal... No, no, no. Me he equivocado, me he equivocado. El camión y esto. Y ahora aquí vamos a eliminar la carga esa que tenemos ahí. Esa no es. Esa eliminada. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es sacar la grúa... Para hacer el truco del almendruco... Quitar... Soltar carga... Vamos a levantar esto un poquito nada más. Suficiente. Metemos otras vigas de metal. Sí. Vale. Y ahora bajamos. Y ahora esto lo apretamos... Con la cuerda. ¡Vámonos, chavales! Así lo llevamos. El truco del almendruco. Y no se cae, eh. Aguanta bien. Ya que el camioncillo... Pues la suspensión que tiene es bastante alto y todo. Guapo, tío. Estaba guapo el camión, eh. De lo mejorcito, eh, chavales. De lo mejorcito. Oye, espérate. Que esto creo que la llevo suelta, ¿no? Un momentito. Soltar carga. ¡Me la ha quitado! ¿Qué dice, hombre? No me diga eso, tío. ¿Qué ha hecho la trampa? Pues tengo que volverla a coger. Menos mal, menos mal que no es de esas de... Tío, tío. No me he dado cuenta de que ha hecho eso. A ver, eh... ¿Por qué, eh, tío? ¿Qué jodido, no? No me he dado cuenta y me ha quitado la carga. A ver, estamos frenos de mano. Bueno, a ver. Soltar carga. Villar. Ahí está. La levantamos. Vale. O sea que no podemos soltar y volverla a coger, ¿no? Vale. No pasa nada. No pasa nada. Lo tenemos controlado. Ya lo apretamos aquí. Vale. Ya está, ¿no? Vámonos. Lo llevamos así y se acabó, ¿sabes? Y así no se mueve la de atrás nada. Venga, vámonos. Ahora sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto. Esto va de maravilla, chavales. Vale. Vamos a llevarlo así, con mucho cuidado, aunque si por lo que sea sale. ¿Y cómo lo he llevado yo antes, tío? Si antes lo hemos llevado y ha ido de maravilla. ¿Lo llevaría arriba atado o algo? Porque, claro, la carga de la bobina de metal va suelta. La carga de la bobina de metal va suelta, pero las vigas van atadas y las de arriba las tengo yo enganchadas. Pero, bueno, yo creo que no saldrá volando ni nada. Se me ha olvidado echar gasolina, pero lo que os he dicho, mirad. 510 de combustible y creo que en la vaca son 180 o 200 litros, porque tiene todas las garrafas ahí, que son 7 garrafas. O sea que no te vas a quedar sin combustible. No consume mucho tampoco. Por si yo lo bueno que tiene es que no consume tampoco mucho, así que... Es un camión guapo para ir por... Sobre todo esos mapas que son grandes, que son de 4 zonas. Esta es de 2. Creo que la siguiente season será la grande. Y me parece que ya es la última season. Ya veremos a ver el año que viene qué hacen. Si se centran en el Roadcraft o siguen exprimiendo el SnowRunner. A ver, porque el Expedition, chavales... Mira que yo compré la edición cara y... Es que, no sé, no tiene pinta de que vayan a sacar ni mapas para ese juego, ¿eh? Yo creo que se han dado cuenta de que han metido la pata con ese juego y... Bueno, no pasa nada. Bien podría haber sido DLCs del Snow, ¿eh? Tranquilísimamente, tío. Esperemos que el Roadcraft ese no salga malo. A ver, ¿por qué tenemos que ir, chavales? Para no equivocarme... Aquí, ¿no? ¿He soltado eso? No, ¿verdad? ¡Punto! Ahora. Se nos ha soltado. Se nos ha soltado. Se ve guapo, tío. De FPS va bien el mapa. Hay algunos mapas que han salido muy mal. Se nota que vas por Austria tiene... Bueno, los que hayáis jugado al Eurotus Emitor 2. En algunas terracitas se ven de las casas. Se ven las florecillas. Castillitos, así. De hecho, en el otro mapa hay que reconstruir un castillo, ¿vale? Hay que reconstruir un castillo. Que ya veremos eso... Algún episodio a lo mejor sube aquí en YouTube, ¿eh? Pero lo más seguro es que lo juguemos por ahí por Twitch. El mapa se ve bonito. Pero los assets y todo... Y sobre todo las misiones... Ya... No sé, tío. Y también... Hay que tener en cuenta de que ya tenemos desbloqueados todos los camiones. ¿Sabes? Es raro porque en este mapa, por ejemplo... Nos desbloquean dos caravanas, creo que son. Dos caravanas y dos tractores, tío. Los tractores... Tela, ¿sabes? Ojo, reductor ahí. Llevamos mucho peso, ¿eh? O sea, estamos llevando... Dos de vigas de metal... Y la bobinita, ¿eh? O sea, ojito con eso. Ojo. No tiene problemas. Perfecto. El peso hace que aplaste y agarre más. Zona de troncos. ¿A qué se parece esto al americano, tío? Cuando vas por los troncos así, ¿verdad? Dios... Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado. Me ha dado, tío. Tendremos suerte y en el SnowRunner sacarán un mapa de España, tío. O sea, aquí la verdad es que mucho barro... Pues tampoco hay, ¿sabes? Pero un mapita de nieve... En los Pirineos, hombre. Un mapita de nieve... El de Escandinavia. Ese lo tenemos que jugar, chavales. El de Escandinavia, el de Escandinavia. La zona esa de Escandinavia la tenemos que jugar. Ni la he pisado, ¿eh? En cuanto acabemos este mapa de Austria... Y el de los forestales... El de los incendios... Que lo tengo... Mira qué guapo se ve, tío. Así, tío. El atardecer, ¿verdad? Qué bonito, tío. Y el modo foto del SnowRunner... Una pasada. De los mejores, ¿eh? Mejor que el del Euro, creedme. Bueno... Espacio... Maneobras... Vamos a girar aquí... Pero ya no supone un reto, tío. Cuando empecé la serie... Los primeros episodios, tío... Además, no tenía ni idea de jugar yo... A la SnowRunner. No sé si fue... En el 2020... O en el 2019... No me acuerdo, tío. Pero era un reto irte por los caminos... Si te quedabas embarrado... En cualquier sitio... Pero... Aquí, macho, ya... Con estos camiones... No te digo que sea un paseo... Porque hay algunas veces, ¿eh? Algunas veces... Que vuelcas... Que... Sobre todo las misiones de los troncos... Siguen siendo difíciles. Las misiones de los troncos, tío... Para mí, las más difíciles de todo el juego, ¿eh? A ver, ahí hay otro castillito... Allí al fondo también se ve como una iglesia... La arquitectura de Austria... La arquitectura de Austria... Cuidado, cuidado con eso... Va atardeciendo... Pero yo creo... Que llegamos... Sin que sea de noche... Aunque aquí, en el SnowRunner, de noche... Mola conducir también... Salvo cuando es la nieve, tío... ¿Por qué? Porque los focos... Si llevan muchos focos... Bueno, yo no llevo tantos focos... Pero hay veces que a los camiones... Me gusta ponerle un montón de focos... Y cuando estás por la nieve... Y te metes por... Por los caminos así... Cuando está oscuro... Y con tanto foco... La nieve deslumbra... ¿Sabes? Bueno... Chavales, viene la zona más chunga... Vamos a ver qué tal lo ha pasado... Mira cómo se mueve... El sonido de los metales chocando, ¿eh? Tío... Es que está guapo el juego, tío... Tiene un montón de detalles... Más las físicas... Un juego que siempre, siempre recomiendo... El SnowRun, ¿eh? Mira que me cuesta mucho... Recomendarle juegos a la gente, ¿eh? Otra gente me dice... Oye, el euro... Oye, el farming... O el Fly Simulator... Y ya sabéis que esos juegos... Junto al SnowRunner... Uy, va, cuidado... Cuidado, cuidado... Son los juegos principales del canal... Pues de todos esos juegos, tío... El que más recomiendo es el SnowRunner... El euro te tiene que molar... ¿Sabes? El farming ya ni te cuento... Y el Fly Simulator... Pues es un poquito... También especial, ¿sabes? Pero el SnowRunner... Yo creo que le puede jugar a cualquier... Le puede gustar a cualquier persona... Un poquito más por aquí... Cuidado al pasar... Vale, perfecto... Parece que se haya hecho un poquito más de luz ahí, ¿eh? Por lo menos... Uno de los miedos que me da a mí... Cuando empezamos a jugar en el Snow, tío... Es el... Los FPS del mapa, ¿sabes? Y la temperatura también... Que hay veces que la temperatura sube... Que da gusto, ¿eh? Hay veces que la temperatura del... La gráfica, tío... Y el procesador... Con el SnowRunner... A veces, ¿eh? En algunos mapas... Pues embarramos ahí un poquito... Pero pasamos bien... Ya te digo yo... Que si vienes con el Freedstar... O... Cualquiera de estos, tío... Te... Te vienes aquí y te embarras, ¿eh? O sea... De aquí no lo pasas, ¿eh? No tienes que ir con camiones ya... Y es verdad que llevamos mucho peso... Cuidado con la piedra... Cuidado con la piedra... Se puede volcar todavía... Te puedes pillar... Una piedrecita de esa la pillas rápido... Y ahí te quedas... Una misióncita... Más que nada quería enseñaros el... El mapa... Pero mirad... ¿Veis? Esto es una zona como del bosque quemado... De una season anterior... Se va a muchos sitios ya... Empiezan a aparecerse... Vale, soltamos... Esta... Soltamos... Eh... La bobina de metal... Ah, que hay que engancharlo... Vale, vale, vale... Un momentito... A ver, a ver... Ahí la ponemos... A pilar carga... Y ahora soltamos... Vigas de metal... Y la bobina... Me quedaría... Nada, tío... Una bobina... De chichinabo, tío... Nada, tenemos que hacer... Es que... Podría haberla traído... ¿Sabes? Me hubiera arriesgado... Pero hubiera sido muy difícil... Llevar... Dos objetos sin enganchar... Chavales... Bueno... Tenemos la misióncilla casi hecha... Eh... Mira, se me queda el muñeco hasta dormido... Lo habéis visto, ¿no, tío? Se me queda hasta el muñeco dormido... El Snowrunner es un juegazo... ¿Sabes? Siempre lo he dicho... Y siempre lo diré... Así que... Vídeo cortito... No lo quiero hacer más largo... Lo seguiremos jugando... Por el canal de Twitch... Que tenéis abajo en la descripción... Ya sabéis... También tenéis el disco... Para cualquier cosita... Dudas y todo eso... Me lo podéis preguntar en los comentarios... Nos vemos en otro vídeo... Chao... ¡Gracias!